Hola, estamos con la segunda entrevista de este microciclo de conversaciones con profesores y profesores del Centro de Lingües y Culturas del Mundo de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Franco Casoni, quien está a cargo del curso Japón desde la cultura imperial hasta el anime. Eso me parece una muy buena pregunta, porque hace muy poco vi en Twitter que mucha gente estaba diciendo que era un poco infantil esto de darle un Pokémon a Boric. Yo no soy muy fan de Squirtle, pero guau, o sea, ¿quién no quiere un Squirtle traído desde Japón? Creo que eso es justamente el punto de Squirtle, como de esta cultura que podemos pensar que viene de un lugar tan lejano, cruzando todo el océano, pero que la sentimos tan propia. Cuando uno ve la cara de Boric, él está feliz. Y yo creo que cualquier persona que reciba un Pokémon cualquiera va a estar muy feliz con todo esto, porque estos referentes, estos íconos que todos conocemos forman parte ya de nuestra cultura. O sea, ¿quién lo conoce a Pikachu? ¿Quién lo conoce que es Pokémon igual? Y eso es bastante complejo, eso se puede ver de muchas aristas, pero yo creo que lo importante aquí es que una autoridad extranjera se reciba con una autoridad como el presidente de un país y que el regalo sea un Pokémon da cuenta de eso, de lo propio y de lo cercano que sentimos todos esos referentes. Eso. UF, ese es un temazo. Y es un tema que da para muchos, da para tesis, de tesis, de tesis. Pero puntualmente, si nos queremos referir a un momento central dentro de la historia de Japón, y eso es todo lo que significó la restauración Meiji. Japón fue un país que por mucho tiempo tuvo una política de estar cerrado al mundo. Pero con Meiji se da una serie de procesos que incluso ya se venían gestando previos a esto, pero que se consolidan como con este evento que es cuando el emperador vuelve al poder político, se inserta el país dentro de la competencia internacional, dentro de todo lo que representaba el contexto político de finales del siglo XIX. Es un tema muy complejo, porque si bien se habla de un proceso político, etc., una de las cosas más interesantes que pasa acá es cómo las artes reciben esto. De hecho, ahí se da algo muy genial, que es cuando se crea, entre comillas, lo que es la literatura japonesa. Porque ese es un concepto que nosotros lo asumimos prácticamente, pero que tiene una implicancia occidental y sobre todo europea. y eso es algo que se inserta en este momento y que pasa por todas las artes, por el teatro, por la pintura, por todas las formas de vida. Y por eso es un momento tan problemático y tan central. Y eso es uno de los ejes que vamos a ver en el curso, tanto desde la cultura, como en la política, como en los autores de este tiempo. A mí, el que más me gusta, porque es como el más sensible, como el más que te hace como sufrir, es Soseki. Que de hecho, curiosamente, él fue enviado a estudiar un grado a Inglaterra. Él fue a estudiar Shakespeare. Y es bastante curioso cuando él compara lo que él conoce como estos textos literarios versus como lo que se hacía antes en Japón. Bueno, esos son temas como que vamos a ver en el curso y que da para mucho, da para mucho, eso. Guau, eso es una palabra final bastante interesante con esa pregunta. Porque uno de mis grandes dudas, y que creo que también va a estar en el curso, es ¿es el manga una forma más de literatura? Bueno, eso da para pensar también. Creo que va como con cada persona igual esa respuesta. Bueno, yo soy fan del manga. Yo soy muy fan del manga, así que creo que todos los títulos que voy a dar van a ser del manga. Pero voy a romper un poco esta zona segura. Y voy a dar un libro. Y voy a dar un par de títulos de anime. Que me parecen bastante interesantes. Y que no son tan modernos. Para que todas las personas que ahora recién se están metiendo en el mundo del anime. Como que los vean o como que ahí se maravillen con esos discursos. El primero se llama Serial Experiment Lane. Si no mal recuerdo es de 1998. Y es un anime que se sacó en paralelo con un juego de PlayStation 2. Porque se suponía que para poder entenderlo bien, tenías que jugar el juego. Lamentablemente, el juego solo salió en Japón. Por eso que nosotros acá, que nos llega todo muy tarde porque todo está pirata. O sea, nos va a ser un poco difícil descifrar cuál es el discurso de ley. Es precioso. Es muy cortito. Tiene 11 capítulos, 13 por ahí. Son estos cortitos. Pero es muy bueno y es muy bonito visualmente. El otro anime que me gustaría recomendar es un anime precioso. Se llama Mushishi. Tiene dos partes. Es trata sobre una suerte de sacerdote que viaja por Japón y exorciza una serie de enfermedades o de eventos que son causados por los muchis. Que son una suerte de fantasmitas o de espíritus que se vinculan con las personas y que las consecuencias de cada uno de los vínculos generales. Y de manga, me gustaría dar una recomendación muy desconocida. Es un manga que se llama Play. Que no sé si sea del gusto de todo el público porque es un manga que no tiene diálogo. Y eso es lo que me parece fabuloso porque se puede crear una narración sin un diálogo. El manga que trabaja con diálogo e imagen puede construir los noventa y tantos capítulos que tiene sin letras. Y además es precioso. Es silent punk. Hasta decir basta. Y un libro que me gusta mucho es de Soseki. Se llama Soy un gato. Y como lo dice el título, es el relato de un gato en el mundo de los humanos y sus contradicciones. Lo interesante que tiene este libro es que es la época. Soseki escribe este libro creo que de posterior al 1910. O sea, periodo Taijo. Full todo este proceso de modernización, occidentalización de Japón. Y lo complejo que quiere decir esa palabra. Y por último, uno muy cortito que creo que no lo puedo parar porque es precioso y no es tan conocido hoy en día. Es la reedición de Full Metal Alchemist del 2009. Es precioso. Y para alguien que recién está entrando en el anime, es un anime pero que tiene todo. Es precioso. Gracias.